esta es la historia de tres hermanos que a partir de una injusticia laboral en contra de una de ellas inician un viaje de descubrimiento el asalto de las palomas se presenta el 12 18 19 25 y 26 de agosto a las 20 horas en el teatro garnica en coahuila es 1981 mario un chico cargado de ilusiones decide dejar el pueblo y mudarse a la ciudad de madrid para seguir sus sueños de formar una banda y tocar sus propias canciones hoy no me puedo levantar se presenta el 6 13 y 20 de agosto en el auditorio anastasio villarreal en nuevo león un grupo de alumnas deberá permanecer dentro del salón de clases al ser consideradas como sospechosas de una falta cometida en las instalaciones de la escuela perras se presenta el 10 11 12 y 13 de agosto en el museo de la ciudad en querétaro en un tono tragicómico la obra trata de una reflexión en torno a la finitud de la vida el cambio constante el dolor inevitable ante la pérdida las heridas y las cicatrices finitud se presenta todos los lunes hasta el 18 de septiembre a las 20 horas en el teatro Varsovia en Ciudad de México